como controlar aquello que no puedes controlar como como bailar con el momento sin acabar sobrecogido o como en el mundo frenético en el que hoy vivimos y un mundo en el que en el que en el que la vida la vida es la vida el trabajo cualquier cosa es más impredecible que nunca antes en la historia y además es más incierto hoy hay una respuesta por lo menos para mí clara a todo esto a todas estas cuestiones obstáculos y todos los que me dejo y es el estoicismo el estoicismo moderno una filosofía de acción creada hace siglos por cenón de sitio y continuada por maestros estoicos como séneca epicteto epicuro marco aurelio cato demócrito en sus en todas diógenes en todas sus vertientes de del estoicismo cada uno lo abrazó de una forma diferente y de ahí derivaron diferentes escuelas incluyendo obviamente la platónica y aristotélica no voy a entrar en un episodio de filosofía estoica pura y dura eso va a venir hoy es un episodio de estoicismo moderno de cómo lo he vivido cómo aplicarlo qué ha pasado y cómo cómo realmente hacer de una adversidad un camino un camino ni mejor ni peor no esto es disrupt everything podcast series y yo soy isla garcía este es el episodio número 92 si no me equivoco puede ser 93 tendría que incluso mirarlo en en el en el podcast a ver a ver a ver si episodio número 92 un episodio donde donde hablo de de aquello que que durante tanto tiempo me me ha ido creando una una carrera profesional y personal que me ha ayudado a no podría decir dominar el arte de vivir porque cómo puedes dominar algo que no puedes dominar pero diría entender mejor cómo cómo vivir mejor en un mundo donde vivir mal es la norma donde donde la frustración donde la ansiedad donde la angustia la crispación la parálisis el desconcierto el miedo son los activos que conducen la mayor parte de la economía en la que vivimos y la mayor parte de las vidas de las personas con las que nos relacionamos en estos días he perdido a he perdido una de las personas más importantes de mi vida mi abuelo han entrado a mi casa a robar he perdido tres de mis más grandes clientes que sostenían una gran parte de la estructura económica del negocio que yo tengo he visto cosas en mí que no me han gustado he visto he sentido he sentido miedo y días antes y y meses atrás he vivido cosas pues que no me hubieran gustado vivir pero eso no quiere decir que no las haya vivido aquí hay un papel muy importante y un papel que a veces olvidamos y es el papel de lo que algunos llaman suerte lo cual no me parece una una palabra que realmente encaja con lo que sucede sino más bien fortuna yo no no voy a no puedo decir que la fortuna es algo que viene y que podemos entender o es una diosa o tal como como la nombraban en la mitología griega pero si la fortuna existe y la fortuna dicta cuando vas a tener el éxito de tu vida o cuando vas a tener el fracaso de tu vida y no quiere decir esto que solo la fortuna sea la causante de que tú tengas de que hagas o de que hagas un gran descubrimiento o que conozcas a la persona de tu vida sino la acción que tú tomas a diario pero hay un índice y una variable que es incontrolable a nosotros y es la fortuna la fortuna ha querido que de 480 casas que hay donde yo vivo 480 apartamentos entren en mi apartamento a robar la fortuna ha querido que yo llegue a viajar alrededor del mundo cuando hace bueno como cuando con 24 años trabajaba en una fábrica de textil y no me malinterpretes porque no estoy diciendo que la fortuna haga y deshaga en teoría o en la práctica realmente hace y deshace lo único que puede importar aquí son las acciones el resultado de las acciones no depende de nosotros y eso es uno de los aprendizajes estoicos más importantes que me llevo en estos últimos años empecé a estudiar o me encontré con el estoicismo en 2015 en ese entonces flirteé un poco en 2016 leí algo y 2017 y 2018 y 2019 han sido una inmersión cada vez más profunda uno de esos ese aprendizaje estoico se refiere o está o podríamos citarlo o podríamos ponerlo en las palabras de Epicteto que dice que debemos encontrar el placer en nuestras acciones y no en el resultado lo cual para mí ha supuesto mucho porque yo soy una persona de acción y soy una persona en la que en la que el resultado realmente para mí es bastante irrelevante en el que nunca me he preocupado si las cosas me iban a salir bien o me iban a salir mal simplemente que las cosas salieran porque amigo, amiga ¿qué es bien o qué es mal? ¿quién decide qué es bien o qué es mal? ¿qué valor le das al bien y qué valor le das al mal? dependiendo la escala de quién y de qué y cómo y por qué creo que lo importante lo realmente importante es que nosotros tomemos acción con conciencia con rectitud con honestidad con dignidad con valor con principios y hagamos lo que hemos venido a hacer sea aquello que sea lo que hemos venido a hacer porque el resto está en manos de la fortuna y cuando te das cuenta de que lo que importa es aquello que tú haces y no lo que sucede después de que lo haces te das cuenta de que tienes el poder de alterar cualquier cosa que tienes en tu mano es decir aquello que puedes controlar porque tal y como la dicotomía del control de Picteto menciona no podemos controlar aquello que se escapa de nuestro control pero sí podemos controlar aquello que depende de nosotros y está bajo nuestro control y eso es todo aquello que depende de nosotros nuestras acciones nuestros pensamientos nuestras emociones nuestros sentimientos nuestros comportamientos nuestras reacciones nuestra forma de ser en cambio como yo reacciono a algo está totalmente fuera de control de la persona que está interactuando conmigo puedes influenciarlo estoy de acuerdo pero no puedes manipularlo ahí viene una de las grandes frustraciones del ser humano intentar controlar dominar manipular o como quieras llamarlo a otras personas esto sucede en las parejas esto sucede en las relaciones profesionales jefe empleado socios esto sucede en la familia padre e hijo madre e hijo hermanos y si nos diéramos cuenta de que no podemos controlar absolutamente nada de la otra persona ya no es de la fortuna es de la otra persona lo cual tiene un ápice de fortuna en cuanto a nosotros si nos diéramos cuenta de eso cuánto sufrimiento cuánta frustración y cuánta angustia nos ahorraríamos porque no podemos controlar aquello que no podemos controlar las únicas acciones que importan son las nuestras propias y cómo la fortuna juega con ello no es asunto nuestro sin que parezca porque a veces sin que parezca obediencia complacencia o conformismo porque a veces el estoicismo se puede confundir con insensibilidad con complacencia con mediocridad no, no, no todo lo contrario sin que parezca ninguna de estas cosas lo que he aprendido en mi vida a hacer es aceptar todo aquello que la fortuna me lanza porque la fortuna no para de lanzarme cosas hoy me lanza algo increíble estar compartiendo una experiencia con una persona que he conocido y me parece maravillosa que por cierto está aquí estirando y no está haciendo cero ruido como podéis ver más maravillosa todavía pero otros días me lanza cosas que podría considerar como no justas quién decide si es justo o no qué escala le das al justo cuando tú no lo puedes controlar sea lo que sea la fortuna por ponerle un nombre a las cosas que suceden que son aleatorias y se escapan a nuestro control es incontrolable y cada día más y más acabamos sobrecogidos por intentar controlar lo incontrolable es como ir al universo intentar agarrarlo a intentar abrazarlo no puedes abrazar el universo como no puedes controlar lo aleatorio impredecible y espontáneo pero sabes qué puedes hacer bailar con ello puedes abrirte y decir ven aquí aquí estoy hazme tuyo yo tengo un mantra que creo que aplica aquí porque está creado para esto y que me repito todas las mañanas y es dame lo que quieras llévate lo que te plazca porque sabes qué porque me vas a dar lo que quieras y te vas a llevar lo que quieras así que qué diferencia hay para qué para qué tengo que resistirme a algo que es completamente imposible de resistir es como ese amor que te oprime el pecho todo el mundo decimos no yo no me voy a enamorar yo no no voy a hacer locuras no voy a hacer mira ni tú ni yo lo vamos a decidir sucederá y cuando sucederá y cuando suceda pues puedes hacer dos cosas aceptarlo y abrirte a ello rendirte y ir a pecho descubierto o puedes resistirte y que acabe pisándote como una pisonadora he aprendido mucho mucho sobre el estoicismo en estos en este último año quizá más ¿y cómo? bueno pues he aprendido mucho diseccionando libros es una técnica que tengo desde que empecé a leer libros mi primer libro lo leí con 24 años con 8 años cuando leía creo que El Principito o algo así me diagnosticaron dislexia y recuerdo que leía palabras saltadas y cuando leía leía otras palabras que no eran las que salían en el libro y nunca más volví a leer leí mi primer libro a los 24 años y a los 26 como creé un sistema que es un sistema de marcado de diseccionar un libro a través de pues subrayar que es lo más importante en corchetes lo que es a considerar en entre comillas lo que lo que puede tener una aplicación las notas es decir mi propio sistema de marcado para los libros a partir de ahí fui diseccionando libros de Seth Gooding después fui hace poco en 2017 empecé a diseccionar libros de estoicismo empezando con el manual de vida de Epicteto pasando sobre la felicidad y la brevedad de la vida de Seneca meditaciones inquiridión de Epicteto también Daily Stoic otra versión del manual de inquiridión de Epicteto la vida de Epicuro cartas a Lucilio de Seneca es decir de esa disección me doy cuenta y me doy cuenta porque primero leo el libro luego lo disecciono y luego extraigo todo eso que he ido marcando en el libro y lo copio en una carpeta que tengo dentro de mi Evernote y ya hay tres procesos lectura disección y repaso y cuando haces ese repaso que es la volcada al Evernote es cuando empiezas a profundizar en los conceptos de las cosas más importantes que me han servido es como hablaba antes darme cuenta de todo aquello que puedo controlar y aquello que no soy una persona controladora o antes lo era inmensamente más soy una persona pues que que por o sea a lo mejor porque quiero tener todo bajo control cuando trato de controlar y me di cuenta de que eso me di cuenta hace un par de años de que eso estaba matando parte de la esencia que podría estar construyendo por otro lado ninguna otra ninguna otra esencia que la que soy yo ya está y poco a poco pues he podido ir trabajando en en darme cuenta de que no pudo controlar a la gente no pudo controlar o sea lo único que puedo controlar es lo lo que sale y emana de mí entonces me he centrado obsesivamente en controlar únicamente aquello que sale de mí son básicamente mis acciones aunque luego salgan en forma de emociones guau que viaje el silencio el silencio ha sido otra de las cosas que he aprendido del estoicismo creo que saber cuándo callar y saber nunca unirte a una crítica nunca unirte a un halago porque para para qué para qué halagar a alguien para qué criticarlo para qué hablar de más para qué para qué vomitar algo que ni siquiera has digerido es decir las 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 ovejas o las cabras o o o los animales que comen pasto no no vomitan pasto para hacerte ver que han comido pasto ¿verdad? entonces ¿por qué nosotros tratamos continuamente de estar dando lecciones y diciendo y hablando sobre teorías a los demás que luego nosotros ni siquiera practicamos en la mayoría de los casos y en muchas de las ocasiones las compartimos para hacer saber a la gente que nosotros sabemos lo que me he dado cuenta con el tiempo es que la persona realmente que sabe finge o dice no saber la persona que realmente conoce el arte de vivir o de trabajar o de amar no va proclamando que es bueno en ese arte las personas que que realmente marcan la diferencia no van alardeando de que están marcando la diferencia y creo que eso es una lección de humildad es una lección de honestidad es una lección de prudencia y es una lección de ser nosotros mismos sin tener que demostrar nada a nadie porque al final lo que importa es lo que está ocurriendo dentro de nosotros cada día lo que lo que está pasando de la manera que está pasando cada día y como nosotros interpretamos lo que vivimos además de que podamos sumar además de que podamos mejorar a los demás además de que de que en un momento dado pues aportemos algo a alguien porque mira las cosas que no dependen de nosotros si volvemos aquí es absolutamente seguro que no podrán ser ni buenas ni malas entonces entonces ¿qué podemos hacer ¿qué podemos hacer ahí? lecciones cotidianas y aprendizajes estoicos yo creo que los signos de los signos de alguien que está progresando en la vida y está practicando no dominando el arte de vivir son algo como esto es algo que he aprendido a no censurar a nadie no alabar a nadie no criticar a nadie no acusar a nadie no decir nada acerca de ti mismo como si te consideraras alguien que conociera algo recuerda Sócrates probablemente el hombre más sabio que ha existido en la tierra y decía que sólo sé que no sé nada imagínate cuando te sientes contrariado o en dificultad no crear aversión o cuando te encuentras censurado o en dificultad en lugar de censurar a otros que es lo que hacemos censurarte a ti mismo de darte cuenta de que la responsabilidad está sobre ti mismo no sobre el resto si alguien te alaba o si alguien me alaba pues trato de ridiculizar para sí a quien a quien lo hace si alguien te critica no te defiendas camina como como la gente que trata de no pisar a nadie para no molestarle aparta todo deseo de ti mismo transfiere tu aversión sólo a aquellas cosas que dependiendo de ti mismo son contrarias a la naturaleza despliega un movimiento moderado hacia todo sin nunca olvidarte de bailar en los extremos importante porque si no cómo sabes que un movimiento es moderado si te consideran necio o ignorante o estúpido o que tienes una mala expresión del inglés y qué importa no te preocupes y sobre todo para mí lo más decisivo es que cada día y cuando digo cada día es cada día me vigilo a mí mismo como si fuera un enemigo perpetuamente al acecho vigílate a ti mismo cada día cuida tus movimientos cuida tus pensamientos cuida tus emociones cuida tus acciones cuida tu forma de ser y ejercítala esto amigo o amiga es un entrenamiento entrenamos no sé si para ser más sabios entiendo que practicar el arte de vivir en toda su extensión tiene una parte muy importante de sabiduría pero entrena entrenalo entrena para crecer y obvio importante ten cuidado también de no dañar la parte rectora de tu alma porque si observas esta norma en todos tus actos los emprenderás con mayor seguridad y eso importa como en compañía guardate mucho acerca de hablar de los actos o los peligros por los que has pasado o de las cosas que has hecho o todas las aventuras que has vivido mira aunque sea muy atractivo aunque puedas añadir mucho valor a la gente la gente no quiere estar escuchando continuamente a ti pontificándote sobre todo lo que haces y cómo lo haces y cuánto lo haces y cómo lo haces porque al final sobrecoge y esto es algo que me he dado cuenta y es algo que he cambiado en mi vida o trato de cambiarlo cada día ¿por qué? porque yo tengo 37 años pero considero que he vivido 88 si escuchas este podcast sabes un poco cuál ha sido una pequeña parte de mi vida si todos los días intento hacer el máximo posible y llevo haciendo esto desde los 24 años y nunca he escatimado ningún recurso en nada esto me ha llevado a infinidad de aventuras infinidad de desafíos infinidad de peligros riesgos alegrías fracasos pero de eso a contarlo a explicarlo hay cosas controlables incontrolables haz una lista de cosas controlables incontrolables yo hice mi lista mi lista mi lista de las cosas incontrolables y cosas de listas controlables lista de cosas controlables perdón y esto me cambió me cambió una gran parte de cómo vivía porque me estaba dando cuenta que estaba pegándome con una cabeza en una pared de titanio intentando romperla imposible y mira que tengo la cabeza dura 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 durísima pero que va entonces haz tu lista de cosas controlables incontrolables y qué puedes hacer con las incontrolables muy fácil cambiar tu interacción con ello con ellas y qué puedes hacer con las cosas controlables modificarlas de manera que tú ganes la rectitud es una palabra que para mí cada día gana más enteros ¿qué es la rectitud? la rectitud es una derivación de la autodisciplina la rectitud viene del alma y no puedes tener rectitud desde el alma si tú no tienes unos valores o como los los estoicos lo llaman virtudes por eso te voy a te voy a dar una una pequeña fórmula que a mí me sirve mucho donde tú a ti mismo te prescribas de inmediato una forma de actuar y unos criterios que deberás observar tanto cuando estés solo o sola como cuando te encuentres con otras otras personas primero que el silencio sea la norma general o que se diga solo lo necesario con parquedad de palabras y raras veces solo cuando la ocasión lo demande dirás algo pero trata siempre de evitar temas negativos temas pulgares o temas que realmente no aportan ni añaden nada y en especial tampoco nunca digas nada cerca de nadie ni para censurarle ni para alabarle ni tampoco para compararle no te rías demasiado ni en muchas ocasiones ni de forma ostentosa ríe cuando nace y si te es posible rechaza completamente los los juicios y si no pues recházalos en la medida de lo que puedas porque no siempre se puede toma las cosas que se relacionan con las apariencias y con lo material comprar la ropa los perfumes el lujo tómalo en la medida que sean estrictamente necesarios pero excluye todo lo que es motivo de ostentación o de lujo ¿por qué? porque aquí entramos en un tema muy interesante y es la lucha del placer contra el dolor pero nunca hacemos esa distinción porque solo consideramos la lucha contra el dolor tal y como dijo Alan Watts en la en la sabiduría de la inseguridad todo incremento de consciencia tiene un precio a ser pagado no puedes ser más inmune al dolor si no eres más inmune si no eres más si no te expones más al placer y viceversa es decir más placer lleva más dolor y más dolor lleva más placer porque están ligados espera Isra entonces me quieres decir que tenemos que vivir una vida sin placer ¿tenemos que ser todos Buda? no creo que hay placeres sanos y creo que hay placeres dañinos y creo que tanto tú como yo sabemos cuáles son esos placeres ahora bien si quieres excusarte y engañar y engañarte porque a mí no me engañarás es tu problema no el mío pero todos sabemos de qué placeres debemos huir y de qué placeres no porque esos placeres de los que debemos huir no huimos nos crean una gran cantidad de dolor además obviamente de la aversión y otro tema que tratan del estoicismo y que gracias al estoicismo y al y al vipassana en cierta esencia el budismo he logrado trabajar hasta la saciedad incluso podría decir hasta erradicarlo de mi vida el apego las únicas personas con las que tenía apego en mi vida mis abuelos uno ya no está y no ha sido tan doloroso como pensaba y otra persona pues la amo con locura pero sé que se va a ir y cuando voy no recuerdo instantes de plenitud más grandes que cuando paso un minuto con ella pero eso no puede evitar eso no debe eso no debe crear malestar dolor y miedo en mí porque eso es lo que crea en nosotros el apego ojalá que conozca a la mujer de mi vida pero la mujer de mi vida no puede estar pegada a mí ni yo a ella porque somos dos entes totalmente diferentes somos dos seres humanos y todo ser humano que viva pegado a otro está destinado a sufrir echar de menos dolor porque no te habla o no lo ves tal y como dijo mi abuela nacimos para morir eso sí también como dijo ella que todavía nos queda un rato por favor pero el placer que debemos buscar es el placer que tenemos con nosotros mismos el placer de poder causar una sonrisa a alguien el placer de tratar bien a alguien y que esa persona se sienta querida tratada amada el placer de de vivir el placer de morir y el dolor es inevitable pero tú dime ¿conoces a alguien que haya tenido dolor durante cinco años seguidos todos los días? no el dolor como el placer es impermanente viene y se va sin embargo muchas veces en cuanto al dolor se refiere tratamos de retenerlo nos gusta sentir una pérdida y sentirnos desdichados sentirnos desgraciados pero si la pérdida es lo más normal de este mundo cuando la pérdida es más injusta porque alguien se va antes de hora duele pero es una pérdida también y al final nosotros cuando alguien cuando alguien muere decimos te acompaña en el sentimiento y tratas de darle poca importancia pero ¿qué sucede cuando muere alguien de los nuestros? creemos que es muy importante no, no, no es igual de importante que otra persona es igual que cuando no sé si en tu casa si mañana llegas a tu casa y tu casa se prende fuego y la pierdes y te quedas sin casa ¿qué haces? ¿te pegas un tiro? oye tu casa se ha quemado es lo que ha sucedido si alguien se muere alguien se ha muerto si te han despedido te han despedido si has perdido 100.000 euros en una mala apuesta has perdido 100.000 euros en una mala apuesta si te tienen que amputar el brazo te tienen que amputar el brazo o sea ¿cuál es el aprendizaje aquí? ¿machacarse? ¿autoflagelarse? ¿sabotearse? ¿y fustigarse? o asumir que lo que ha pasado es lo que ha pasado y a partir de ahí hay que tomar un nuevo rumbo las cosas son inevitables porque sucede a mí me encanta decir que ha sucedido de esa forma alguien viene y me dice me he retrasado bueno te has retrasado has tenido que suceder así voy a estar una hora aquí vale tienes que estar una hora aquí o no te he llamado es que no he podido vale no me has llamado no has podido vivimos continuamente haciendo dobles dobles triples cuádruples juicios de valor vivimos comparando vivimos pero al final todo eso no es más que una ilusión y es una ilusión de la gran creencia limitante que tenemos cada ser humano de no soy suficiente y esto es grande el estoicismo el estoicismo defiende de que todos somos suficientes porque todos somos parte de la divina providencia es decir de la naturaleza es decir del universo vaya como Buda a mí me gusta decir siempre bromeando que yo creo que Zenón de Sitio o Seneca o Marco Aurelio se encontraron en un bar con Buda y empezaron a compartir y porque ambas enseñanzas hablan de la ecuanimidad de la impermanencia del desapego de somos el todo desde dentro me hubiera encantado estar en esa conversación entre Buda y el estoico o sea me hubiera gastado hubiera estado con una cámara yo sé que no hay Youtube allí pero vamos me lo hubiera inventado yo hubiera estado allí apuntando cada palabra que decía cada uno porque evidentemente las corrientes filosóficas llegaron a cada uno al este y al oeste y ahí es donde se esparció y ambos y ambas corrientes filosóficas o incluso en una religión podríamos decir tuvieron su su conexión ¿no? pero me gusta bromear sobre que imagínate en un bar a Buda por un lado y a no sé mismo a Marco Aurelio o a Zenón de Citio por otro lado hubiera sido muy interesante ayer grabé un vídeo ayer grabé un vídeo que no sabía cómo empezar estaban en el salón VIP de Iberia antes de salir para Madrid y estaba grabando el vídeo y cuando grababa el vídeo recordé el experimento que estoy haciendo sobre encontrar el trabajo que mereces un experimento que va sobre sobre ir a buscar trabajo que bueno hoy tendré que ir a buscar uno o dos trabajos entonces eeeh y intentar que me contraten bueno pues esto empezó el 27 de de 27 de a julio pues he estado paralizado hasta el día de ayer que me atreví por fin en barajas a entrar en Samsonite y en Collection iba a entrar a Victoria's Secret pero digo creo que es una tontería pedir trabajo aquí pero estuve a punto de entrar a Victoria's Secret a decir hay trabajo pero yo creo que me hubieran visto y dice oye tú no eres el fit entonces dije creo que trabajo pedir trabajo suicidas no tiene mucho sentido en fin eeeh me di cuenta de que toda la frustración que había arrancado que había eh que había arrastrado conmigo toda la inseguridad todo el miedo todo el temor toda la procrastinación que había me había cargado en la mochila desde el día 27 de julio hasta el día de ayer me estaba haciendo feliz si hubierais visto la cara de flipado si hubieras visto la cara de alucinado que se me quedó cuando me yo a mí mismo me di cuenta de que lo peor de el experimento que soy una persona que todos los días hago el experimento lo llevo a rajatabla ya sean 200 días buscando el rechazo y esta vez no lo estaba logrando pues que todo eso me había dado algo que no me había que no había que hacía tiempo que no obtenía y era el darme cuenta de que por muy malo o de que cualquier cosa mala que ocurra o o penosa o desgraciada no es ninguna no es ninguna de esas cosas es solo la imagen que tú tienes de esa cosa en tu cabeza proyectando que es algo que en este caso negativo porque no me había atrevido a ir a a tiendas a decir eh quiero trabajo no 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 es que yo no estoy viendo una parte de la ecuación por eso lo estoy catalogando como algo negativo claro entonces eso pues a mí me a mí me trastoca a mí me porque cogen mis pensamientos los pone boca abajo y me hace verlo todo desde un ángulo que nunca lo había visto y esto me sucede cada día cuanto más práctico leo estudio analizo estoicismo y más lo mezclo con lo que es mi vida y una parte muy importante es la meditación y el vipassana ahora he pasado a meditar una hora todas las mañanas y 20 minutos por las tardes aparte de hacer mis momentos de quietud porque estoy en otro experimento en el experimento de la rutina de rutina avanzada de rendimiento máximo si es lo peor será lo mejor o si es lo peor es lo peor y si es lo mejor es lo mejor y a veces si es lo peor no es ni mejor ni peor y si a veces es mejor no es ni mejor ni mejor simplemente es cuando alguien te dice simplemente es tú dices este tío se está quedando conmigo es lo mismo que yo pensaba pero un día cuando me doy cuenta de que es no tiene nombre es es como esto ¿qué nombre le pones a eso? no puedes ponerle un nombre es es aceptar creo que en parte tenemos mucho trabajo por hacer siempre pienso que tan pronto como haya una sola persona que piensa que no vivimos en tiempos increíbles creo que hay trabajo por hacer pero también hay mucho trabajo por hacer interno con nosotros mismos pero trabajo con amor yo ojalá me hubiera dado cuenta hace tiempo que el trabajo que tenía que hacer era con un poco más con más de amor con más gentileza con más generosidad hacia mí mismo y con más cariño y reconocimiento y admiración hacia mí yo lo hice por el otro lado el lado de machacarme pero me ha funcionado a otro no le ha funcionado igual yo he tenido fortuna lo más importante y voy al casi último punto es los principios yo sé de qué estoy hecho por eso no me machaque a mí mismo por eso el machaque que yo ejercí contra mí mismo sano y el trabajar horas y horas el levantarme a las 7 de la mañana y acostarme de día otra vez durante tantos días el marcharme a un lugar a estar 390 días 360 90 días levantándome a las 6 de la mañana no 300 640 días o 390 días levantándome a las 4 y media de la mañana para ir a servir desayunos en un hotel para entrar a trabajar para y estar durmiendo 3 horas y media durante 390 o 360 días que eran pues no ha sido lo más cómodo de mi vida pero ha construido en base a construido la persona que soy hoy pero no ha podido construir si yo no hubiera tenido unos principios y creo que eso es el mensaje para ti ¿cuáles son tus principios? ¿qué defiendes? ¿qué es aquello sobre lo que te sobre lo que te te apoyas? ¿cuál es tu plataforma? ¿qué es aquello que te hace ser tú? yo no tú me dices ¿quién eres tú? ¿no? yo yo soy acción yo soy yo soy una persona capaz de hacer lo que odia como si lo amase durante el resto de su vida y soy una persona que prefiere no estar en este mundo antes de romper ningún valor ningún principio como la honestidad como la lealtad como la integridad y como la coherencia he perdido tanto he perdido pasta he perdido amigos he perdido me da igual no podría mirarme al espejo si tocar alguno de mis principios sagrados y al final la filosofía estoica una filosofía de acción se basa en tus principios en tus valores en cuál es tu virtud amo ver la virtud en la gente me enamora me enamora la gente con virtud con principios me inspira me ayuda a ser mejor más grande y creo que a todo el mundo también así que algunas reglas simples en tus acciones no procrastines en tus acciones no dudes en tus conversaciones no te confundas en tus pensamientos no divagues en tu alma no te traiciones no seas pasivo pero tampoco agresivo sé gentil sé bueno y en tu vida que no seas solo sobre los negocios aplica la prudencia la rectitud la empatía los principios y sobre todo por encima de todo el estoicismo moderno de hoy en día va sobre sobre lo que tú eres capaz de dejar aquí tanto para ti como para otros lo más importante y vuelvo a repetir yo sé que digo muchas veces lo más importante es que tengas claro para lo que estás aquí y si no lo sabes te lo voy a decir ahora mismo a todo el mundo que está escuchando este podcast voy a despejar por fin vuestra incógnita de no sé para qué estoy aquí no sé cuál es mi motivación no sé cuál es mi pasión a tomar por culo la motivación a tomar por culo la pasión a tomar por culo la ilusión tú estás aquí para hacer el bien para hacer el bien en tu vida y luego en la de los demás si cada día haces el bien desde la virtud desde los principios esto será no una montaña rusa sino una cuesta para abajo con una botella de champán en un lado un sofá las mejores personas una gran peli y el sofá con ruedas bajando para abajo mientras suena la melodía de tu vida un paseo un paseo bonito pleno maravilloso y como debe ser ni mejor ni peor la gente morirá un día te reducirás a cenizas y te pondrán en una tumba o te quemarán como hicieron a mi abuelo y le tirarán las cenizas al campo donde él cogía setas en mi caso quiero que las esparzan en los viñedos de Bollinger en la ruta del champán pero bueno no sé si podrá posible pero yo se lo voy a decir a mis amigos te reducirás a cenizas pero por lo menos alguien te recordará y eso creo que es eso es importante y por lo menos cuando tú te vayas dirás ¿sabes qué? me fui y no pude irme mejor porque hice el bien cada día y eso es para lo que estamos aquí todo el resto que dicen los conferenciantes los motivadores los libros los posts podcast como este idiotas como yo todo eso es porquería ¿no? que es demasiado fuerte cháchara estás aquí para hacer el bien practica el estoicismo moderno fortuna aprendizajes muerte y vida lecciones cotidianas cosas incontrolables rectitud esto es lo que he aprendido quizá más intensamente en estos meses porque han sucedido más cosas que se escapaban a mi control pero ¿sabes qué? voy a intentar buscar cosas como estas y no la voy a tener que intentar encontrar porque me van a venir a mí porque esto es la vida la vida es lo más incierto utópico controlable descontrolable alocado cuerdo incomparable inmedible inmensurable que he conocido en mi vida y eso viene con unas consecuencias y no tienen ni por qué ser ni buenas ni malas son unas consecuencias a partir de ahí es como tú bailes unos bailan mejor otros bailan peor pero no importa lo bueno que seas bailando con la técnica lo que importa es que no dejes de bailar siendo consciente de que esto es un baile un día suena un tango otro día suena una bachata otro día suena una melodía clásica y otro día suena música electrónica hay que bailar porque si no bailas te bailarán esto ha sido disrupt everything por esta garcía encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti nada suena un tango